Ay, hola. Oye, tú eres de Quinto, ¿verdad? Este, sí. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Este, ¿le puedes dar una carta a Selena? Ay, bueno, no, tampoco soy recadera de nadie. Ay, ándale, porfa. Es que no la encuentro por ningún lado y pues seguro que está en su dormitorio. ¿Quieres que vaya así? Parezco señora de Polanco. Bueno, ¿y de quién es la carta, eh? Es de Max. Parece que lo corrieron. El chavo de la cafetería. Ay, bueno, yo se la doy, digo, no me cuesta nada hoy. ¿Segura? Sí. Nada, vamos a casa. Ay, pues ya no te preocupes, yo sí, ¿eh? Gracias. Bye, guapo. Pues, cabrón, ¿eh? Selena, mi amor, te escribo porque no tengo otra manera de comunicarme contigo. Pasó algo que quiero contarte personalmente, pero me corrieron del colegio y no me dejan entrar para nada. Solo quiero que sepas que sigo al pendiente de todo, aunque ya no nos veamos en la escuela. Yo te amo. Y si estás embarazada, estoy dispuesto a responder. No te pares, no. Pares nunca de soñar, no. Pares, no. Pares, no. No pares nunca de soñar, no. Vengas miedo a volar. Sí que estoy embarazada. Pues es que Selena es la que está embarazada, no yo. ¿Le puedes dar una carta a Selena? Y si estás embarazada, estoy dispuesto a responder. Así que estás embarazada, Selena. ¿Qué vamos a hacer con Mía? Yo creo que es el momento que Mía conozca a su madre. Concentro por un y más.